Más de mil presos políticos la alinecen injustamente en las cárceles cubanas por expresar libre y pacíficamente su opinión y sus deseos de libertad. Todas estas familias afrontarán hoy la celebración del Día de la Madre en la distancia con las familias rotas, madres e hijos encarcelados, con un futuro desolador e incierto. Por otro lado, los jóvenes están emigrando masivamente, producto de la crisis estructural y el agotamiento de un modelo político y socioeconómico que no ofrece alternativas viables para sostener la vida en la isla. Nos preguntamos entonces, ¿hoy hay algo que celebrar? Las familias constituyen el elemento principal en torno al cual se organiza una sociedad. Y por lo mismo es importante, es un importante motor de cambio que hemos de cuidar. Lo que en ellas ocurre determina en gran medida el rumbo de nuestra sociedad. En el centro de ellas, como un pilar, se encuentra la madre. Estamos convencidas que de la misma forma que no hay un solo tipo de familia, no hay una única, exclusiva forma de maternidad. Lo importante es que en esa elección la sociedad y las instituciones colaboren con las madres para que puedan seguir adelante y proporcionen garantías en el cuidado y la crianza de las hijas e hijos. Las madres cubanas, sin embargo, son mujeres que están lidiando día a día con una vida difícil y que intentan reconstruir su mundo, aún habiendo sido en ocasiones abandonadas y relegadas por la sociedad. Las instituciones, quizás por aquellas personas más cercanas que debían estar a su lado, pero que les fallaron. Ellas, las madres cubanas, han sobrepasado los límites de la superación. Lo tienen todo en contra, pero no han dejado que el viento rompa sus ramas. Han rescatado sus fuerzas para proteger su hogar. Se han recompuesto y han salido adelante con su familia. Ellas han intentado garantizar la mejor protección y educación de la familia. A pesar de la presión, han roto los estereotipos impuestos por siglos. Se han echado encima los cuidados y la educación de los hijos e hijas, que deberían ser responsabilidad compartida. Han cosechado en la carencia, la esperanza, el abrazo y el amor. Precisamente comprendiendo y conviviendo con todas estas situaciones extremas y todos estos sentimientos de tristeza, frustración, injusticia y desesperanza presentes en las vidas de los cubanos, es que existen muchas otras razones para celebrar este día. Dar gracias y valorar su interés, su fuerza, los restos cotidianos y anónimos que también son alimento para seguir encontrando los caminos de la libertad. A todas ellas, nuestra matria cercana, nuestro reconocimiento, respeto y nuestro abrazo. A las Tensas, Alianza Cubana por la Inclusión, Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, Mujeres Democráticas en Cuba, Red Femenina de Cuba, Red de Líderes y Lideresas Comunitarias. Gracias. Gracias.